Remake, el arte de agarrar una película que hiciste en el pasado con poca plata y que fue un éxito para hacerla de nuevo con más plata y que también sea un éxito. En este caso vamos a ver Evil Dead de 1981, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Bruce Campbell, contra Evil Dead del 2013, producida por los mismísimos Sam Raimi y Bruce Campbell. ¿Lograrán reproducir el éxito que lograron 30 años atrás? Lo veremos a continuación. Por eso hoy, en Original vs Remake, Evil Dead. Esta es la historia de Ash, en la original, y de David, en la remake. Dos muchachitos comunes y corrientes que se van a una cabaña a pasar el fin de semana. En el grupo está Linda y Natalie, novia de Ash y David respectivamente. Cheryl y Mia, hermana de Ash y David respectivamente. Y otros dos más que son amigos de grupete. ¿Por qué van a la cabaña? En la original van a culer un rato. En la remake van porque Mia es adicta a las falopas y la quieren desintoxicar. Cuestión que ahí, en un sótano, se encuentran con el Necronomicon y empiezan los quilombos. Y antes de seguir con la historia, tengo que comparar. Lo más distinto que tienen las versiones es el tono. La original es un tono más paródico y cómico. Mientras que la remake es más solemne. Pero solemne viene, no es que se toma demasiado en serio. Pero no va mucho a la comedia. Los dos tonos me gustan, quedan bien. Pero el tono paródico ayuda a que los personajes sean más carismáticos. En la remake son cinco adolescentes medio aburridos, bastante genéricos que van a estar más tiempo llorisqueando que otra cosa. Así que en cuanto al tono en relación a los personajes, el punto se lo voy a dar al original. Ahora el tono en cuanto a los climas de película de terror. Me gusta más todo lo que genera la remake, apuntada más al susto que al asco, y con más sangre que patada de monja indispuesta. Acá el punto es para la remake. En cuanto a los personajes. El protagonista del original es Bruce Campbell, un tipo que con los años fue demostrando que nació para este tipo de películas. Y aunque se luce mucho más en la secuela, acá la película se apoya mucho en su carisma. Y el otro pibe, Silo Fernández, la verdad que no lo conozco y no pareciera ser muy virtuoso. Es bastante aburrido y pesado. Su personaje no es interesante, así que acá el punto va obviamente para Bruce Campbell. En el original, Ash es el protagonista 100%. En la remake se divide entre David y su hermana, la faravera, que está ahí pobrecita recontra en una porque quiere drogar si no puede. ¿Cómo droga? Y la abstinencia la está matando, y encima se le mete un espíritu maligno en el cuerpo, y la verdad que la pasa como lorto. Y casi toda la película es ella la que pelea contra los espíritus chocarreros. No Ash, de hecho ella es la que se hace con la motosierra y parte por la mitad del bicho este. Así que mucho mejor esta hermana que la otra hermana, punto para la remake. En cuanto a la novia del protagonista, las dos tienen momentos excelentes cuando son poseídas. En la original, a la pida la poseen clavándole un lápiz en el talón, y después se pone re creepy con muy poco, solo con su actuación. Y después se calma de golpe. Para volver a enloquecer, excelente ella. En la remake a la pida la muerden y la posesión se le mete por ahí, y tiene este breve pero lindo momento donde la mano cobra vida propia, siendo quizás una referencia a la secuela del original. Y de ahí se corta la mano con un cuchillo eléctrico, ambas excelentes por distintos motivos, así que un punto para cada una. Vos, que estás ahí viendo esto, ¿te cortaste la mano con un cuchillo eléctrico? Lo más probable es que no, así que con esa mano ponle un me gusta al video, no te cuesta nada, es un tique acá y listo, le pusiste me gusta. Mira que gratis, y después un tique acá y te suscribís, y después otro tique acá y activás la campana. Son tres tiquis nada más. Ya para compartir es más complicado, porque es un tique acá, otro tique acá, otro tique acá, y uno más acá, un guirombo. Pero ha sido igual, que es completamente gratis. Te lo resumo así nomás, chicos. Al robot te lo resumo así nomás. Ambos grupos llegan a la cabaña. En la original ya de entrada te dan a entender que la salida se va a complicar porque el puente está en las últimas. Y ya de entrada nos dan a entender que la cabaña está engualichada por cosas raras que pasan, cosas raras y sobrenaturales, tales como la maca se mueve sola, la mano de la pía dibuja sola, y la puerta del sótano se abre sola. Ahí en el sótano encuentran el libraco y un grabador. Cuando activan el grabador se escucha la voz de alguien invocando al demonio. Sí, lo voy a decir de frente. Es el representante del maligno en la tierra. Y acá empiezan los problemas. En la remake hay una maca, pero no se mueve sola, hay una pía dibujando, pero la mano no se mueve sola, y hay una puerta de un sótano, pero no se abre sola. Las cosas paranormales empiezan cuando uno de ellos encuentra el libro y lo lee. Ahí empiezan los quilombos. Me gusta más el inicio de la remake porque todo lo sobrenatural existe por culpa de ellos. Ellos son los que despiertan a los espíritus chocarreros. Además la remake tiene un prólogo donde vemos a una pía en el bosque, a la pía la secuestran, la llevan a una cabaña, nos enteramos que el que la secuestró es el padre. Decimos, ¡qué hijo de puta el padre! Pero al final, el padre era buen tío porque la pía estaba poseída. Y pumba, la matan. Así que por todo lo que es el inicio, el punto es para la remake. Ni bien arranca el quilombo, la hermana del protagonista se mete en el bosque y es violada por unas ramas. La remake le suma que aparece un espíritu chocarrero que también vomita ramas. Las dos escenas muy bien, pero hay que valorar que esto, la original lo hizo en 1981 y con dos mangos, toda la escena es espectacular, puntazo para la original. Con los bicharracos ya sueltos, la hermana de la protagonista está completamente poseída y haciendo cosas raras. En realidad, solo en la remake hace cosas raras, como bañarse con agua hirviendo o matar a un perro. Sí, mata a un perro y eso es un punto para la remake porque nada marca más que un personaje es maldad absoluta que matar a un perrito. Pocos engendros del terror se han animado a matar perros. Se me ocurre Michael Myers o el T-1000 y Max Cody en la original de Cabo de Miedo. Comparación que van a poder ver en unos días. Pero sigo. Ahora sí, se pone a atacar. En la remake, la piba le vomita a la amiga que no tiene características y la amiga queda poseída también. El otro loco se la encuentra en el baño y ella lo apuñala con un cuchillo y con una jeringa y él en su defensa le rompe la cabeza con un pedazo de inodoro. En la original, no hay vómito. A la piba la poseen por la ventana. Después salta encima del tipo este, le araña la cara, él le quema la cabeza, ella con un cuchillo lo quiere apuñalar y el tipo con otro cuchillo le corta la mano y después la apuñala y el puñal queda clavado en la espalda con la mano misma y después la descuartiza con el H y recién ahí muere, pero en realidad no muere, está viva. Viva pero descuartizada. No hay punto de comparación. Lo de la remake está buenísimo. La vomitada suma mucho, pero esta imagen del cuerpo descuartizado es excelente. Punto para la original. Después ataca a la novia del protagonista. En la original, completamente desquiciada, se abalanza con un puñal pero el novio logra reducirla y apuñalarla a él. Después la entierra, la piba sale de abajo de la tierra y el tipo termina cortándole la cabeza con una pala. En la remake, la chica que recordemos se cortó la mano con un cuchillo eléctrico ataca a los muchachos con una pistola de clavos. Después lo faja el pibito este sin características hasta que nuestro protagonista le huela la otra mano de un tiro. Ahí el espíritu chocarrero abandona el cuerpo y la pía muere. Excelente. Excelente. Pero una cabeza decapitada es una cabeza decapitada. No me digas que no. No. Punto para el original. En la remake, la cosa parecía terminar cuando el protagonista entierra a su hermana poseída en una hermosa escena de la hermana hablándole con una bolsa en la cabeza. No puedo. No puedo. No puedo. Después la desentierra, la revive con un desfibrilador y pareciera que todo terminaba ahí. Pero, pero, pero... El amigo de David ya poseído él mata a David y David se sacrifica explotando la cabaña en la mierda. Acá arranca la lluvia de sangre y hay mucha sangre, mucha sangre y encima una poseída sale de abajo de la tierra. En el original, la lluvia de sangre no es tan lluvia de sangre. Sale sangre por los enchufes, por las lamparitas, por las paredes, de los caños. Sí, pero esto es una buena lluvia de sangre con litros y litros de sangre y esto es lo que quiero ver. Litros y litros de sangre y aunque no está esta linda parte de Ash en el espejo. El punto igual es para la remake. En ambas películas se viene la batalla final. En la original, Ash es atacado por todos sus amigos poseídos y él se defiende un poco con la escopeta, otro poco con sus propias manos y otro poco con una maceta. En la remake, la protagonista escapa de la poseída que la ataca con un machete. Ahí encuentra la motosierra para defenderse, motosierra que es más relevante en la secuela del original. Pero que te cuento que la poseída tiene super fuerza y la aplasta la mano con la camioneta. Ahora vuelvo al original. La forma que tiene Ash de matar a los bichos es quemando el libro, algo que se intenta hacer en la remake pero ahí no funciona. Acá sí funciona. Y se desintegran todos los poseídos en una escena artesanal bellísima. Vuelvo a la remake porque la piba quedó con la mano abajo del auto pero a ella no le importa y al grito de el que tiene miedo de morir que no nazca se arranca la mano para salir, agarrar la motosierra y partir al medio de la poseída. Todo esto en una lluvia de sangre y con la cabaña prendiéndose fuego de fondo. ¡Qué hermosura la puta madre! ¡Qué hermosura! A ver... En cuanto a la pelea final las dos están muy bien pero acá la piba se enfrenta a una sola poseída mientras que Ash se enfrenta a cuatro así que, inevitablemente, el punto es para el original. Y en cuanto a la destrucción final la original es muy linda con todo este estrés Tone Motion pero la remake también. ¡Mirá qué imagen nos ha regalado! Por diferentes motivos me parecen las dos excelentes así que un punto para cada uno y a la mierda. Ambas películas terminan con nuestros protagonistas creyendo que ya está, que ya la amenaza pasó, que todo terminó. ¡Pero no! Simpáticos finales las dos dan pie para futuras películas pero la remake suma una escena post crédito donde aparece el mismísimo Ash diciendo su mítica frase Groovy. Porque al final esto no era una remake esto es una remake y también es una secuela y juntos forman una recuela una mágica forma de reiniciar una franquicia que fue un éxito y traer así gente nueva pero sin perder a los actores originales para así traer gente vieja y que todos pongamos la tarasca en la boletería así que por remeter este cameo de Ash y además por introducir la motosierra elemento fundamental de Evil Dead 2 incluso por respetar los movimientos de cámara de Sam Raimi haciendo que sea un homenaje perfecto a la obra original la remake se lleva un punto y es así como esta contienda queda en un empate porque la original es una maravilla y la remake hizo un excelente trabajo presentando algo nuevo sin perder el espíritu de la original felicitaciones a las dos tenemos que pasar mañana con Cabo de Miedo el original de 1962 contra la remake de 1991 acá este rival recordatorio para verlo ni bien salga o cuando se te cante el culo y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta pegale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao ya buenas noches